¿Qué tal? Bienvenidos a la competencia número uno de, pues, de su signo. Aquí está compitiendo el triduo de agua. Y en el triduo de agua tenemos un ganador. En primer lugar quedó escorpión, en segundo lugar quedó piscis y ya en tercer lugar quedó cáncer. Así de que, pues, vamos a ver de estos signos tan fuerte, tan maravilloso, cuáles fueron las personas ganadoras. Vamos a comenzar. Primero llegamos hasta tope comunicándoles que mi número telefónico es signo de más 52-1333-84209-55. Y vamos hacia arriba aquí. La primera ganadora es Vicky Salvatierra, me imagino yo. Vicky Salvatierra. Y vamos a ver de dónde me habla. De Argentina. Muchísimas felicidades. Esta personita de Argentina, Vicky Salvatierra, es la número uno de las ganadoras. Acuérdense que dije que iba a dar cinco personas por cada signo y el signo ganador fue este escorpión. Y la primera persona que estoy apuntando, que estoy registrando, es Vicky Salvatierra de Argentina. Muchísimas felicidades. La persona número dos es María Jofré. Jofré, también de Argentina. Wow, Miriam, felicidades Miriam, porque pues también eres de Argentina. Fíjate qué bonito. Muchísimas gracias. Y me da mucho gusto, escorpión, estuvo fuerte, 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 metiendo muchos puntos buenos, maravillosos. Y pues vamos adelante. Esta es de Ann, escorpión, merezco todo lo bueno para mi futuro y que me quede atrás. Pero pues no sé quién es Ann. Yo lo voy a poner, pero pues se tiene que identificar. Y como Ann, pues no conozco a ninguna persona, pero está diciendo que es un escorpión del 30 de noviembre de 1984. Yo necesito su identificación. Me tienen que mostrar su tarjeta de identidad. Me tienen que dar su tarjeta de cédula para que yo pueda corroborar. En este caso voy a dejar a Ann, que nomás puso eso, pero me está dando que es escorpión 3010 de 1984. Y debe de coincidir con la credencial que me están manifestando. Ok, pues vamos a continuar y me quedo aquí. Aquí me están diciendo que es Brenda Rubio. Brenda Rubio. Pues sí, sí estás ganando la tirada, pero no me pusiste de dónde eres. Brenda Rubio, felicidades, eres otra de las ganadoras del triduo de agua en escorpión. Y Brenda Rubio, pues identifícate con tu credencial de identificación de tu lugar donde vives para poderte dar tu tirada totalmente gratis. La plática es algo profundísimo. Lo que tú quieras platicar conmigo, yo con todo mi amor y con todo mi corazón, lo hago. Así de que Brenda, espero que pues tengas ese momento. Sol de Lira. Sol de Lira es la competidora. Bueno, más bien la ganadora número 5. La verdad, siempre vamos a ver qué más me dice. Gracias, gracias, gracias. Aquí, pues nos vamos a identificar también por su perfil. Sol de Lira. No me dice Sol de qué lugar es. Entonces, yo les agradecería muchísimo que con su credencial de identificación se comunicaran. Es sumamente importante en todas las cosas que vamos a recibir gratis, pues que pongamos más énfasis en quiénes somos, de dónde les estamos marcando, de dónde nos están comunicando. Estoy feliz y verdaderamente, pues aquí yo les sigo comunicando en la competencia del triduo de agua. En primer lugar, escorpión. Segundo lugar, piscis. Y en tercer lugar, cáncer. De verdad, les estoy sumamente agradecida porque escorpión se esforzó mucho, 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 mucho en su competencia. Yo les pido, por favorcito, que me muestren, aunque me escuche demasiado repetitiva, pero es sumamente importante para no tener malas señales. Este, que me muestren su identificación, en donde acrediten, en donde se vea que son ustedes las personas ganadoras. Yo voy a dar lunes, martes y miércoles para que te comuniques conmigo y entra por mi WhatsApp. Mi número es el mismo en el WhatsApp. Es signo de más 52-1-333-842-0955. Y vamos, no se te olvide tu credencial de identificación porque no me pusieron de dónde son, como otras personitas que ya se están conectando conmigo y que ya han tenido su plática bastante fructífera y bastante benéfica para ustedes. Entonces, a mis signos de agua, por favorcito, comuníquense, vean los ganadores, pero esto es de la primera tirada de fuego, aire, tierra y agua. ¿Sí? Entonces, nos faltan otras dos. Después del jueves empieza una nueva competencia para el 15 de diciembre porque estoy dispuesta a seguir regalando todo este año con las personas que sí les interesa. Las personas que están participando aquí conmigo. Estoy muy agradecida principalmente por esas conexiones tan bellísimos todos, con esas energías tan excelentes y con cambios verdaderamente buenísimos. Y aunque me escuche demasiado repetitiva, pues no se les olvide mi teléfono, signo de más 52-1-333-842-0955. Ingresa mi WhatsApp, me pones un mensajito que eres ganador o ganadora del signo que te corresponde, de los ganadores. Entonces, ya nos ponemos en contacto y vemos tu horario en que te puedes comunicar conmigo. Yo veo tu horario que me puedo comunicar contigo para que todos salgamos ganadores. Tanto en lo que yo estoy regalando con todo mi corazón como ustedes que son los receptores y que me llenan de alegría. Estoy muy contenta por tanta gente que está entrando y todo esto es gratis. Voy a seguir hasta diciembre dando las cosas gratis, siempre y cuando participen, siempre y cuando se suscriban, siempre y cuando estén compartiendo. Realmente, pues metan a la hermana, a la tía, al papá, a la mamá, a quien ustedes gusten para que salgan ganadores. Entonces, vuelvo a repetir los nombres, Vicky Salvatierra de Argentina, Miriam Joffre de Argentina, Ann que me comunica que es del 3010 de 1984, Brenda Rubio que no me dice de dónde es y Sol de Lira que tampoco me comunica de dónde es. Pero con todo mi amor y con todo mi cariño, si tú me presentas tu tarjeta de identificación en la cual coincide con lo que tú me escribiste para participar, yo te doy tu regalo encantada de atenderte, de platicar contigo y de saber qué es lo que podemos hacer de hoy en adelante juntitas, juntitos. Y me encanta porque cada vez tengo más amigos, más amigas y hay una conexión extraordinaria con todos ustedes. Es un, pues no sé ni qué palabras decirle de lo contenta que estoy y pues voy a seguir regalando. Después voy a seguir subiendo las otras tiradas para que todo mundo esté al pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues te espero. Mi número de teléfono, métete a mi WhatsApp. Signo de más, 52-1-333-84209-55. Y pues vamos adelante y espero te comuniques. Nada más los voy a recibir lunes, martes, miércoles y ahí termino. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre te digo, te veo a la próxima.